Vamos a bailar, vamos a gozar, uno más cartero viene a motivar, con la mano arriba vamos a gritar, hue, pa, hue, pa, manos arriba, van a bailar, uno más cartero viene a motivar, la pena de rueda, vamos a pensar, vamos a motivar, te motivar, te sale, sale, te viene ahora, cumbia, 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 sale, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, en poca checonín, en poca checonín, la banda más cartera, siempre, hasta morir, ahora, cumbia, 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 cumb Aquí vienen el Pepe, el Ovali, la Lina, son letras, el Sini, el Grifo, el Raya, el Mago, la banda majatera. ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Umbia, umbia, umbia! ¡¿Qué es eso?! ¡Es puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Todos mis carnales vienen a motivar! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Hue, pan, el Ovali! ¡Saboroso! ¡Sigue yo! ¡Todos mis carnales, todos mis carnales! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Todos mis carnales con las manos en el aire! ¡Hue, pan, hue, pan, hue, pan! ¡Ahora! ¡Suele, que suele, que suele! ¡Increíble forever! ¡Guamatan, las calas, sonrisas, el cantin y el petón! ¡Lachitan, el nevi, el miki! ¡Ahora! ¡Vamos a saltar! ¡Buen amas de huevos! ¡Ponduciono González! ¡El famoso voce, peinón! ¡Esta noche, guamatan! ¡Sí, señor! ¡Oy! Todas mis carnales, grifan las ganas, todas mis carnales, grifan las ganas, la piedra llenita, la piedra llenita, la piedra llenita. ¡Ahora! ¡Súbele, pareja! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabe! ¡Bonito! ¡Samoso! ¡Las calanifas! ¡Qué cosa! ¡Las calanifas! ¡Qué cosa! ¡Las calanifas! ¡Súbele, mamá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno majatelo! ¡Viene a motivar! ¡Oy! ¡Súbele, pareja! ¡Una mano arriba si eres majatelo! ¡Una mano arriba si eres majatelo! ¡Puro pelo puro! ¡Puro cabeceo! ¡Puro pelo puro! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ahora! ¡Súbele! ¡¿Qué es eso?! ¡Sabor! ¡Sí, señor! ¡En Neto TV! ¡Para Michela Chelita! ¡Me mata el cel! ¡Anda perdida! ¡Muy perdida! ¡Todos los cuerpos! ¡Zaparito Zeta! ¡Mi compañero Mica Yugo! ¡Mierda Mica Yugo! ¡En Negritos! ¡220! ¡Mesejando su cumpleaños! ¡Con Javiercito! ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! ¡Ya ni te mandé tu video! ¡Sale! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡En Zeta! ¡Unitos! ¡En Pollo! ¡Los Rodren! ¡Miranda! ¡Galzán! ¡El Chito! ¡Aguero! ¡Aquivos! ¡Luz! ¡El Oscar! ¡Los Pigos! ¡Aquivos! ¡Al hueva! ¡Taleo! ¡Viene Angelitos! ¡Viene Angelitos! ¡Viene Angelitos! ¡Viene Angelitos! ¡Y nada más! ¡Unos sacanales! ¡Qué sombrazos! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cumbia, cumbia! ¡Suéltala! ¡Sabor! ¡De otro lado, Arturito! ¡Salimos a su camino y llegamos! ¡Jabiencito! ¡No que nos vayamos! ¡El pozo blanquita! ¡Vino sin cerebro! ¡Aquí estamos, esgados de Guamanda! ¡Ahora! ¡Órale! ¡Suéltala! ¡San, san, 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 san! ¡Bonito! ¡Sabroso! ¡No se empujen, no se empujen! ¡Y te mereces una coluna! ¡Esamos Taperrona! ¡Con toro y sabor! ¡Vamos sin cargas! ¡Vos digo otra vez! ¡Sémente de corazón! ¡Calletes, chajaco, ensales! ¡Veneme meriditas! ¡El diji, el mollo! ¡Ahora! ¡Qué que acontecian! ¡Espa, un montón sin cargas! ¡Unos al antoño! ¡Sémente de copico y sale! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailarla! Esta noche, el famoso Messi y Correjines Niños Forever Plus, ahora Y que se motive la cabina Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Puro macatero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar We, pam, we, pam Puro pelo puro, puro camenceo Puro pelo puro, puro camenceo Puro pelo puro, puro camenceo Puro camenceo, puro camenceo Y con cancha de colín, chamacos Llenan, las suenas, ahora Saben Todas las caraclifas Sabroso, Michela, Chelita Viene, viene, viene Venga, mechango Venga, mechango Sabroso Danielito Marsella El hermoso Pitufín Hermoso como el javiosito Puro bato loco Puro bato loco Sector Trece El pini El vendo El toro Pitufín Viene El piter El presente El mellus El pezón El chuki El carnet Macón El peri Manuel El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé Vani Sessiluki El chile es contigo Voy a saber a la banda que se traga un poquito aquí dentro Por favor, un poquito para atrás Y de los amalos ¡Vamos a ver! ¡Torrosos 30 años! ¡Y también cabe la Chicarra! ¡Ven a Tío Frankie! Suscríbete a mi canal USA TV Suscríbete a mi canal USA TV